La reducción significativa de accidentalidad en la vía al mar se ha notado en este año, según lo manifestado por el comandante de la Policía de Carretera del Valle. Esta reducción se debe a la cuarentena obligatoria que rigió en el país y que impidió que los vehículos se movilizaran por estas importantes vías. Este año tenemos afortunadamente una reducción significativa de casi el 60% en los índices de siniestralidad vial. Esto es una cifra muy positiva, sobre todo en temas de muertes, pero también hay que reconocer que esta reducción también va de la mano con la disminución de la movilidad por los meses que tuvimos por la restricción de movilidad por la pandemia. Para el oficial es importante que estas estadísticas se mantengan o al menos que no se incrementen en gran manera. Es de ahí el aumento de los operativos en estos meses de noviembre, diciembre y enero. La idea es intensificar esos controles. Sabemos que noviembre y diciembre son los meses con mayor pico de accidentalidad donde nosotros incrementamos los controles, especialmente los controles de velocidad y los controles de embriaguez para evitar que familias tengan estas situaciones dolorosas con siniestros viales por falta de precaución o por no tomar unas medidas preventivas básicas en materia de conducción. Desde ahora se le pide a los conductores que viajan fuera de la ciudad tengan las medidas de seguridad vigentes para evitar siniestros viales. Gracias. 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 Gracias.